Es muy importante que la fumigadora esté calibrada correctamente para lograr una aplicación de químicos apropiada y segura. La calibración es simplemente el proceso de ajustar la fumigadora para que aplique un cierto volumen de producto en un área determinada. Sabiendo esta información, ya podemos calcular cuánto producto debemos colocar en el tanque de la fumigadora basado en las instrucciones del fabricante. Para demostrar cómo se hace la calibración, usaremos esta fumigadora de espalda Philkin. No importa el tipo de fumigadora de espalda que esté usando, el proceso de calibración es el mismo. Aparte de la fumigadora, usted necesitará un recipiente con graduación en onzas, un cronómetro, una cinta para medir, banderas o pintura para marcar y agua. El primer paso es determinar la presión de aplicación y el tiempo de prueba. El método más común de calibración se llama el método del 128, que te dice cuál es el tiempo requerido para fumigar con una sola boquilla un área de un 128 de acre, es decir, 340 pies cuadrados. Como hay 128 onzas en un galón, va a ser muy sencillo determinar la tasa de aplicación final. Comience marcando un área cuadrada de prueba de 18.5 pies por 18.5 pies, lo cual es igual a 340 pies cuadrados. Enseguida, ponga agua limpia en el tanque de la fumigadora hasta completar la mitad. Es importante no usar químicos en el proceso de calibración. Verifique que tiene instalada la boquilla correcta para esta prueba. Debido a que vamos a calibrar para hacer una aplicación en un área grande, usaremos una boquilla para alto volumen. Accione la bomba manual de la fumigadora hasta lograr la presión de operación recomendada por el fabricante y revise que la fumigadora esté en buenas condiciones de trabajo sin partes desgastadas, fugas ni obstrucciones en el flujo. Ya en el área de prueba, mida el tiempo desde que comienza a caminar y a aplicar el agua, conservando una tranquila pero constante velocidad de aplicación. Trate de lograr una cobertura uniforme y mantenga una presión constante en el tanque. Una vez que termine toda el área de prueba, tome el tiempo que ha utilizado. Ahora que ya sabe cuánto tiempo le toma fumigar 340 pies cuadrados, es decir un 128 de acre, usted necesita saber cuánta agua utilizó. Coloque la boquilla de fumigación dentro del recipiente graduado, inicie un nuevo registro del tiempo y comience a llenar el recipiente. Compruebe que la presión en el tanque es la misma que usó en el área de prueba. Continúe llenando el recipiente hasta que complete el mismo tiempo que utilizó durante la prueba de aplicación. Mida cuántas onzas recogió en el recipiente y repita este mismo proceso dos o tres veces. El promedio de agua recogido en onzas es igual a los galones que se van a aplicar en un acre. Por ejemplo, si en el recipiente se recogieron 20 onzas en promedio, quiere decir que la fumigadora está calibrada para aplicar 20 galones por acre. Con esta información, junto con el área real que usted desea fumigar y la tasa de aplicación del producto que va a aplicar, usted puede ahora aplicar la cantidad real de producto que va a mezclar en el tanque. Recuerde que siempre debe leer y seguir las instrucciones del fabricante cuando aplica fertilizantes, pesticidas o herbicidas. Usted puede encontrar excelentes fumigadoras en su tienda local de Ewing o visitándonos en internet en ewingirrigation.com. Gracias por ver el video.